Hola, amantes del fútbol. Hoy tenemos un reto muy difícil y a la vez divertido. Debes adivinar la selección de fútbol por los dos jugadores que aparecen en tu pantalla, el portero y el delantero, ocultos por los escudos de sus respectivos equipos. Vamos a empezar. Un delantero del Bayern y un portero del mismo equipo. ¿Qué selección están representando? Selección de Alemania. Sané y Manuel Neuer. Número 2. Adivina la selección por su portero y su delantero. ¿Sabes cuál es? Sí, es la selección de Polonia. Lewandowski y su compañero. Pasemos a la ronda número 3. Esta es difícil. Escudo del Mallorca y el escudo de la Juventus. ¿Sabes quiénes son los jugadores y qué selección están representando? Predrag Raskovic y Blachovic. Selección de Serbia. Adivina la selección por su delantero y su portero. Escudo del Bayern de Múnich y el Everton. Correcto. Si dijiste selección de Inglaterra, Harry Kane y Pickford. Delantero del Atlético de Madrid y el portero del Brighton. ¿Sabes de qué selección se trata? Muy bien. Es la selección de Holanda. Ronda número 6. Será difícil acertar esta. Vamos a descifrar el enigma y adivinar la selección. Guillermo Ochoa y Jiménez. Representando a la selección mexicana. Adivina la selección por su portero y delantero. Aquí tenemos dos escudos extraños. ¿Serás capaz de adivinar la selección de estos jugadores? Correcto. Si dijiste selección de Gales. Selección de Gales. Un delantero del Inter de Miami y un portero del Internacional. Equipo brasileño. ¿Sabes cuál es la selección? Es la selección de Uruguay. Luis Suárez y Sergio Rochette. Ronda número 10. Ambos los escudos son conocidos. ¿Qué selección crees que están representando estos escudos? Claro, es la selección brasileña. Allison y Gabriel Jesús. Delantero del Sevilla. Y el portero del Al-Gilal. ¿Qué selección de fútbol están representando? Sí, es la selección de Marruecos. Escudo del Al-Ajli Saudi Football Club. Y el escudo del Chelsea. Vamos a adivinar los jugadores y decir cuál es la selección. Es la selección senegalesa. Mendy y Jackson. Ronda número 13. Portero del PSG y el delantero del Lazio. ¿Puedes adivinar la selección? Selección italiana de fútbol. Adivina la selección por su portero y su delantero. ¿Sabes cuál es? Son Heung-min y Kim Seung-gyu. Representando a la selección de Corea. Ronda número 15. ¿Qué selección de fútbol tiene su portero defendiendo al AC Milan y su delantero defendiendo al Inter de Milán? Selección de Suiza. ¿Puedes adivinar la selección por su portero y su delantero? ¿Sabes de qué selección se trata? Balogun y Turner. Ambos de la selección de Estados Unidos. ¿Qué selección están ocultando estos escudos? ¿Sabes cuál es? Selección de Ghana. Seguro que acertarás esta selección. Selección de Camerún. Aquí tenemos dos jugadores del AC Milan. Un delantero y un portero. ¿Qué selección están representando? Olivier Giroud y Mike Maignan. Adivina la selección. Sí, es la selección de Ecuador. Representada por Javier Burray. Número 21. Escudo del Fenerbahce y el escudo de los Asuna. Vamos. Adivina la selección. Ante Budimir y Livakovic. Ambos representando a la selección de Croacia. ¿Qué selección están ocultando estos escudos? ¿Sabes cuál es? Sí, es la selección de Argentina. Número 23. Adivina la selección de fútbol. Por su portero y su delantero. Selección de España, Unais y Morata. Identifica a los jugadores y descubre cuál es la selección. Correcto, es la selección de Bélgica. Adivina la selección por su portero y delantero. Muy bien, es la selección de Canadá. ¿Sabes de qué selección se trata? Sí, es la selección de Arabia Saudita. Adivina la selección por su portero y delantero. Selección de Australia. ¿Cuántas selecciones acertaste? Cuéntanos en los comentarios. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!